Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy resolveremos algunos problemas calculando perímetros en situaciones diversas. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de segundo año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Resolveremos los problemas de la semana 14 correspondiente al día 4. Empecemos. Situación 1. La familia de Esteban ha comprado un terreno en el campo para sembríos. La figura muestra una vista aérea de la superficie adquirida y las mediciones que se hicieron. Esteban desea acercar el terreno con malla de alambre, dejando libre el espacio para la entrada de 5 metros. Pregunta 1. ¿Cuántos metros lineales de malla se necesitarían para acercar el terreno? Pregunta 2. ¿Cuántos rollos de malla debe comprar y cuánto debe pagar Esteban si cada rollo tiene 20 metros lineales de malla y cuesta 300 soles? Como podemos observar, en el gráfico nos dan algunas medidas. 10 metros, 30 metros, 20 metros, otros 20 metros y 5 metros que mide la entrada. Vamos a ver cómo desarrollamos este problema. Antes de empezar con la solución del problema, debemos comprender el problema. Respondemos las preguntas marcando una o varias veces en el recuadro con un check. Nos preguntan qué datos nos proporciona la situación y marcamos donde dice nos proporciona la longitud de algunos lados del terreno que son 10, 30, 20 y 20 metros. También nos proporciona la longitud del ancho de la entrada que es 5 metros. También nos dan el precio por metro lineal de la malla. Aunque no nos dijeron precio lineal, recuerden que nos dijeron que el rollo costaba 300 soles y medía 20 metros. Entonces lo que hacemos simplemente es dividir 300 entre 20 y nos da 15. Entonces 15 es el metro lineal. ¿Ok? Tengan muy presente eso. Después, ¿qué formas geométricas forman el terreno? El terreno forman un cuadrado y un rectángulo. Si se dieron cuenta, la parte superior era un rectángulo y la parte inferior era un cuadrado. ¿Y qué nos piden calcular? Nos piden calcular o nos preguntan cuántos metros lineales de malla se necesitan para acercar el terreno. También nos preguntan cuántos rollos se van a comprar y nos preguntan cuánto es el gasto que realizaría por la compra de la malla. Muy bien, espero que vayan entendiendo el problema hasta ahí. Antes de empezar a responder a la pregunta de la situación 1, es importante tomar en cuenta la siguiente información. Recuerda, figuras compuestas son aquellas figuras geométricas compuestas por dos o más figuras. Se pueden formar con otras figuras como cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, trapecios, etc. Cuadrado es un polígono regular plano de cuatro lados de igual medida y cuatro ángulos interiores rectos de 90 grados. Rectángulo es un paralelogramo cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí, quiere decir que también sus ángulos son de 90 grados. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Círculo es la figura geométrica delimitada por una circunferencia y circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro situado en el mismo plano que se llama centro. Calcular la longitud de una circunferencia es hallar el perímetro de una superficie. Empecemos con la resolución. ¿Cuántos metros lineales de malla se necesitarían para acercar el terreno? Resolución. Trazo una línea punteada para formar dos figuras geométricas, un cuadrado y un rectángulo. Completo las medidas de los lados que faltan en el cuadrado y rectángulo. Súmulo las longitudes de los lados del terreno para obtener el perímetro, donde vemos que el perímetro sería 10 más 50, más 30, más 20, más 20, más 30, igual 160 metros. De ahí le restamos 5 metros al todo el perímetro. ¿Por qué? Porque esos 5 metros era la entrada. Entonces decimos que 160 menos 5 metros es igual a 155 metros. ¿Y cómo fue que hallamos esos datos? Simplemente podemos observar aquí en la figura donde están con flechas naranjas, se ha completado esos datos. ¿Cómo se completó? Simplemente sabemos que tanto un cuadrado como un rectángulo, los lados que están frente a frente deben ser iguales. Y pusimos eso, ¿no? Al frente de donde decía 10 metros, también le pusimos 10 metros. Al frente de donde decía 30 metros, le pusimos 30 metros. Al frente de los dos lados donde decía 20 metros, también le hemos puesto 20 metros y lo único que hemos hecho es sumar todo el perímetro. Entonces la respuesta sería, se necesita 155 metros lineales de malla para poder cercar el terreno. Ahora respondemos la pregunta 2. ¿Cuántos rollos de malla debe comprar y cuánto debe pagar Esteban si cada rollo tiene 20 metros lineales de malla? Y cuesta 300 soles. Resolución. Registro los datos. Metros lineales de malla que tiene cada rollo son 20 metros. Metros lineales de malla para acercar el terreno son 155 metros, que lo hallamos hace un momento. Precio del rollo por malla, 300 soles. Número de rollos de malla para comprar, no sabemos, no sabemos, le ponemos X. Gasto por la compra de los rollos de malla, tampoco lo sabemos y le ponemos Y. Para hallar el número de rollos para comprar X, divido la cantidad de metros lineales de malla para acercar el terreno entre la cantidad de metros de malla que tiene en cada rollo. Entonces ponemos que X es igual a 155 entre 20. Eso sería igual a 7,75. Redondeando nos daría 8 rollos. Para hallar el gasto por la compra de rollos de malla, quiere decir Y, multiplico el precio del rollo de malla y la cantidad de rollos que se debe comprar. Entonces decimos que Y es igual a 300 por 8 igual 2,400 soles. La respuesta, Esteban debe comprar 8 rollos de malla y pagar por ellos 2,400 soles. Antes de pasar al siguiente problema o situación, haremos un pequeño paréntesis para saludar a mis amigos que se suscribieron, comentaron, me regalaron like, activaron la campanita para que se notifique cada vez que suba un video de las tareas de matemática del programa Aprendo en Casa y también compartieron este y todos mis videos con sus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas. Empecemos. Saludos para mi amigo Juan Carlos Ramos. Saludos para mi amiga Melanie Silva, que ella siempre me comenta. Saludos para mi amigo Juan Diego Sainz Chucky, que él también siempre me comenta. Saludos para mi amigo Carlos Music y les invito también que pasen por su canal y se suscriban. No te olvides, si deseas que te envíe un saludo en un próximo video, simplemente tienes que suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que suba un video y compartir este y todos mis videos con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar su tarea. No te olvides de algo muy importante. Si tu cuenta no está con tu nombre, escríbeme tu nombre en los comentarios para poder enviarte el saludo. Ahora sí amigos, continuemos con la situación número 2. La siguiente imagen representa una ventana de la casa de la familia de Esteban. Está compuesta por un cuadrado cuyo lado coincide con el diámetro del círculo. Nos piden calcular el perímetro de la figura formada. ¿Cómo calculamos el perímetro de esta ventana? Resolución. Represento gráficamente la ventana con las formas geométricas conocidas. Tenemos un cuadrado cuyo lado mide 40 centímetros y un círculo con 40 centímetros de diámetro. Así como puedes observar en estas dos figuras. Ya hemos colocado las medidas que conocemos. Ahora para resolver la situación calculo la longitud del contorno de la ventana que viene a ser el perímetro de la forma geométrica compuesta por el semicírculo y el cuadrado. Línea de color roja y azul que hemos puesto en el diagrama si puedes observar. Donde L es la longitud del contorno de la ventana entonces L es igual al perímetro de la semicircunferencia y si te das cuenta le hemos puesto de color rojo porque también en la figura está de color rojo más suma de la medida de tres lados del cuadrado. Si te das cuenta le hemos puesto de color azul porque también está representado de color azul en la figura. Entonces L es igual a 2 por pi por R más 3 por 40 centímetros. Entonces simplemente reemplazamos los datos y despejamos L nos sale que L es igual a 182,8 centímetros. Respuesta calculo totalizando la medida del contorno de la ventana que viene a ser el perímetro y es 182,8 centímetros. Recuerda que la longitud de una circunferencia se halla con esta fórmula L igual a 2 por pi por R donde R es el radio. Ojo esa es la fórmula es para hallar el total de la circunferencia. Nosotros solamente estábamos hallando la mitad de la circunferencia. Es por eso que en la fórmula que hicimos anteriormente en la segunda fila ya no hemos multiplicado por 2. Simplemente dijimos que L era igual a pi por 20 centímetros que era el radio más 120 que era el resultado que multiplicamos 3 por 40 centímetros. Tenga muy presente esta observación y no se vayan a confundir. Hemos hallado solamente la mitad de la circunferencia ya por eso hemos dicho de la semicircunferencia. Recuerde bien eso. No se vayan a confundir. La fórmula que dimos era para el total de la circunferencia. Ahora la situación 3. Mi vecino Abel saca a pasear a su perrito todos los días al parque municipal de Barranco cerca a su casa y cada día da dos vueltas al parque. ¿Cuántos metros como mínimo camina Abel para pasear a su mascota? Vamos a ver cómo damos respuesta a este problema. Bueno para resolver este problema podemos utilizar las aplicaciones que tenemos tanto en los celulares como en las computadoras y nos dan ya la distancia total de cuánto mide una calle. En este caso está la distancia total es 333,72 metros y lo único que tenemos que hacer es calcular las dos vueltas que recorre en un día. Multiplicamos por 2 y nos da 667,44 metros. Observación. Para que la distancia recorrida por Abel sea mínima no tenía que retroceder en ningún momento. Entonces decimos que la respuesta es si Abel no retrocede en ningún momento lo que camina cuando pasea a su perrito es 667,44 metros. También se puede desarrollar de otra manera. De no contar con estos servicios o aplicaciones se utiliza una regla o cinta métrica, se mide los lados de la imagen del parque y se calcula o se estima la medida aproximada del contorno. Y al obtener la medida del contorno simplemente lo multiplicamos por 2. Ahora resolveremos la situación 4. Mientras paseaba a su mascota Abel observó un estanque hecho de tres cuartos de un círculo y un cuadrado como se muestra en la figura B aquí al costado. Y nos preguntan ¿cuánto es el perímetro del estanque? Vamos a ver cómo damos solución a este problema. Resolución. Identifico las figuras geométricas que componen la figura del parque. Este estanque abarca una región circular y un cuadrado donde P es el perímetro del estanque de la figura B. L es la longitud de la circunferencia. L minúscula es el lado del cuadrado. R es el radio y pi sabemos que es 3,14. Entonces calculo la longitud de la circunferencia. Sabemos que L es igual a 2 por pi por R. Esto es igual a 2 por 3,14 por 4 centímetros. Entonces nos da que L es igual a 25,12 centímetros. Para calcular el perímetro del estanque tomo las tres cuartas partes de la longitud de la circunferencia. Lo que está de color o línea azul. Y sumo la medida de los dos lados del cuadrado. Línea roja si podemos observar. Entonces decimos que P es igual a tres cuartos de 25,12 centímetros más 2 por 4 centímetros. El perímetro sería igual a 18,84 centímetros más 8 centímetros. Nos da que el perímetro es igual a 26,84 centímetros. Si se dan cuenta en este problema lo primero que hemos hecho es hallar el perímetro o la longitud total de la circunferencia. Después hemos tenido que multiplicarlo por sus tres cuartas partes porque no es el total de la circunferencia lo que necesitamos. Solamente necesitamos las tres cuartas partes. Por eso lo hemos multiplicado por tres cuartos. Y a eso le hemos sumado los dos lados del cuadrado que medía cada uno cuatro centímetros. Entonces multiplicamos y nos dio el resultado de 26,84 centímetros. Respuesta. El perímetro del estanque es de 26,84. Ojo, tengan bien presente este tipo de problemas. No se vayan a confundir para futuros ejercicios o problemas que le dejen en clase. Muy bien, esto sería todo amigos. Si les gustó el video y te ayudó a resolver tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un video y compartir este y todos mis videos con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el programa Aprendo en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.